reyó la camioneta skate color azul sin placas como andas los refuerzos carnal carnal y volvemos a la normalidad súbanse súbanse soy su conductor de uber gusto un agua gusto una música una bebida subetá el agua no me voy a bajar we no me voy a bajar we no me voy a bajar we no me Es el bulto, güey. ¡No, güey! ¡No, güey! Agárralo. A ver, compá. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Te están hablando. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy... Yo soy... ¿Quién soy? ¿De dónde venías? ¿A dónde te diriges? Yo soy de Hermosillo, señor. Yo voy a Hermosillo. Porque Hermosillo va en mi corazón. ¿Qué te metiste? ¡A tu hermano, albergo! ¡A tu hermano, albergo! Agárralo, agárralo. ¿Qué te metiste? Nada, carnal. Nada. No, carnal. ¿Y el carro que estampaste qué? No, no sé, carnal. Yo venía caminando tranquilamente. Y valió verga, güey. Valió verga, güey. ¿Cómo que no? Yo soy ingeniero atómico físico nuclear en la planta de Chernobyl y Ucrania. Vamos a proceder. ¿A llevarte al BMP? No, carnal. Yo conozco al BMP. Es mi cuñado. Está casada con Bad Bunny. Y con Shakira. Si lo ubicas. La neta, carnal. O sea, no sabes con quién te estás metiendo, compa. ¿Me sueltas o me suelto o qué onda? Mira. Ya súbalo, compañero. Súbalo. Tranquilo, carnal. Tranquilo, carnal. Que le dé vergüenza. Tranquilo, carnal. ¿No te da vergüenza? Estoy agarrando señal, carnal. Estoy agarrando señal, carnal. Ya súbelo, súbelo. No te da vergüenza. No te da vergüenza.